Estamos disfrutando del partido e hidratándonos con ElectroRal. La solución para la hidratación oral les presentó el color del fútbol nacional por Guatevisión. ¡Antigua! ¡Bienvenidos al fútbol nacional por Guatevisión! ¡Bienvenidos al fútbol nacional por Guatevisión! ¡Bienvenidos al fútbol nacional por Guatevisión! En tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú mi chiquitita fingiendo... ¡Sutenición! ¡Sutenición! Treinta, treinta, treinta joven. Pero yo pensé que iba a venir a sentir. ¡Antigua! 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 Hola Bienvenidos al Golfo Nacional con Guad de Visión Beso Recuerda y la tarde en este verano con el electoral de Laboratorios Bonante presentó el color del fútbol nacional por Batevisión Batevisión Batevisión